Bueno, ocho de la mañana, siete minutos, en línea nos encontramos con el doctor Federico Butelli, quien es abogado de la familia de Magalí Morales, para hablar justamente del caso de Magalí, porque llaman a indagatoria policías. Esto es así, doctor, buen día, ¿cómo estás? Los saluda Pablo y Emiliano. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Emiliano. Buen día a todos los oyentes en este lunes. Es así, el juez de la causa dispuesto a la indagatoria de cuatro efectivos policiales, entre ellas dos mujeres, personal femenino. Una de ellas es Joana Torres y Eugenia Arguello. Ambas por delitos diferentes, en el caso de Arguello, por el delito de incumplimiento de los deberes propios de su oficio y incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, y en el caso de Torres, por el caso de Clavero, que es el jefe de la comisaría, se le imputa el delito de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, abuso de autoridad, aplicación de severidades, obesaciones en ejercicio de la función policial, incomunicación indebida. Lo mismo para Contiveros, que era el jefe de guardia ese día. Doctor, con respecto a estas personas, ¿usted cree que tal vez se ha demorado el llamado, los accionarios o el accionario de la justicia? Sí, en principio, estas indagatorias van a ser el día 31 de mayo, a partir de las 9 horas. En cuanto a la mora en el expediente, es algo que venimos manifestando desde un comienzo. En cuanto a la calificación legal que se les aplica en este llamado indagatorio, entendemos que, teniendo en cuenta el caso y lo que indican los protocolos y toda investigación que debe llevarse con perspectiva de género, en principio debe siempre investigarse como un feminicidio, imparjuicio que, luego de las ulterioridades de la causa, la prueba de cargo o de descargo, pueda variar esta calificación legal. En principio, este llamado indagatoria no implica que, a posterior, estas calificaciones legales puedan variar. Sí, eso cabe aclararlo. Bien, bien. Doctor, ¿cómo está la familia? ¿Cómo siente la familia que está llevándose adelante este juicio, esta causa? ¿Cómo se encuentran actualmente ellos conformes o están...? Mira, en principio, siempre he estado bastante disconforme en cuanto al tratamiento de la causa. Entienden que es un paso adelante, desde luego, el llamado indagatorio. Ellos lo esperaban mucho antes, pero es importante que estas audiencias se lleven a cabo. Desde luego, se toman como un avance, como te dije, desde el lado de la calificación legal, por ahí esperaban una calificación legal un poco más severa, pero bueno, entienden que este llamado puede ser un paso adelante y con la provisoriedad de esta etapa y que puede cambiarse o mutarse esta calificación, de encontrarse algunos elementos de prueba más que pueden comprometer a estos efectivos. Ellos entienden que es positivo este llamado. Doctor, ¿el panorama lo ve auspicioso para sus defendidos, para la familia? En principio, es importante, como te dije, y es satisfactorio para ellos ver un avance en la causa. Desde luego, ellos buscan justicia por su hermana, por su hija, en el caso de los padres de Florencia. Por lo tanto, creo que esta satisfacción va a llegar cuando se haga verdaderamente justicia. En cuanto a la causa en sí, desde luego que a la vez y tener pendiente una prueba pericial criminalística que también se ha ordenado, tendiente a descubrir y averiguar cuál fue la causa eficiente de muerte. Perdón, doctor, porque se hizo, se pudo peritar todo lo que es la comisaría y donde estuvo Magalí. Claro, en principio se hizo un reconocimiento judicial y ahora están pendientes informes de los peritos de parte y asimismo el juez ordenó la realización de una pericia criminalística donde van a actuar peritos de las tres circunscripciones judiciales más los peritos de parte, tanto que podamos incorporar nosotros como la Secretaría de Derechos Humanos como querés antes. Y esto tiene una finalidad que es tratar de dilucidar cuál fue la causa de muerte de Florencia. Todo ello teniendo en cuenta que no se ha podido dilucidar de la autopsia, la reautopsia y los exámenes anatomopatológicos que se hicieron en su oportunidad no pudieron determinarlo. Por eso esta prueba es importante para dilucidar justamente eso. Bien, entonces estos llamados, para refrescar la información, el llamado indagatorio es para el 31 de mayo. Para el día 31 de mayo, a partir de las 9 horas. Bien, bien. Doctor, le queremos agradecer por su tiempo y la amabilidad de atendernos. No, muchas gracias a ustedes y a disposición como siempre. Buenas noches.